Más que liberada, siento que se hizo justicia de alguna manera por el trabajo de las jugadoras y el trabajo de mi staff y de toda la institución, mucha gente atrás de todo esto que yo de la cara pero al final hay mucha gente alrededor de este triunfo y creo que era justo que hoy pasara. En el medio tiempo intentamos no cambiar la dinámica, casi siempre vemos algunas jugadas y hablamos sobre lo que hay que hacer, reforzamos lo que habíamos hecho bien, pero creo que lo importante es lo que hoy las rayadas hicieron al inicio del partido, que es entender que hay momentos donde no hay vuelta atrás, que el paso que ellos hicieron antes de terminarse y hoy lo entendieron y creo que lo capitalizaron de buena manera. Prácticamente la emoción es por ellas. La mayoría de los clásicos los habíamos trabajado muy bien de una manera correcta, no es la diferencia pero ahí se traduce en el resultado y eso para mí me llena de orgullo, tengo un orgullo profundo por las rayadas, por lo que demuestran y por lo que hacen, estoy fuera de la cancha, así que hoy no tengo más que felicitarlas y ya lo hice personalmente, pero las rayadas, esto es de ellos.